Hola, buenos días, caballeros, querían y quito por aquí, y adiós de burgos con mujeres. Buenos días, caballero. Un poquito por aquí para usted también, traía de burgos con mujeres. Mira, 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 mira. Buenos días, bien adiós de burgos con mujeres. Muy buenos días, hola, muy buenos días. Mira, policía, policía, y estos van a estar a correr. Porque mi cara da mierda y más que nada. Sí, ya te digo. Hola, 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 buenos días, señores de Burgos Connube. Gracias, gracias. Gracias, señores de Burgos Connube. Ya tenéis mi cara también y más que va a dar, ¿o qué? Muy bien. Gracias, señores de Burgos Connube. Gracias, señores de Burgos Connube. Gracias, señores de Burgos Connube. Gracias, señores de Burgos Connube.